¿Qué tal, Juegos Amigos? Yo soy Luz y hoy tenemos una visita coleccionista muy especial con dos preciosas princesas, que es Carlita y Carolina, así que no se despeguen porque comenzamos. Y bueno, Juegos Amigos, comenzamos. Hoy estoy en un momento de no sé qué decir, estoy anonadada, no sé por dónde comenzar. Vean esta colección increíble que tienen Caro y Carlita, que está preciosa, pero vamos a platicar un poquito de todas las líneas. Me encanta que tienen muñecas que nunca llegaron aquí a México y va a ser muy complicado que lleguen. Cuéntanos, Caro, ¿cómo las conseguiste? Por dar un ejemplo, aquí de MC Square tenemos justamente la edición de disfraces. Esa línea yo primero la vi en internet cuando estaba haciendo una cacería virtual casi casi de muñecas y lo que más me encantaban eran los peinados, los disfraces. Entonces yo tengo una hermana que vive en el extranjero y a ella también le encantan las muñecas. Y ella me decía, no, pues aquí ya las hay. Y yo le decía, ay, pues a ver, espérame que te vaya a visitar y si no, vemelas comprando y te las pago cuando nos veamos. Pues ahora sí que le agradezco también mucho a mi hermana que ya ha sido una parte clave en mi colección porque me ha ayudado mucho. Y vean, esta es una Barbie Tokidoki. Estas son de la versión Mystery, de las Blind Bag. Está preciosa, pero esta tampoco llegó a México. O sea, tienes de todo, no es de me voy por una línea, me voy por lo que me gusta. Me voy por las, como que las que más me llaman la atención. Puedes ver por ejemplo estas son luchadoras, también de la WWE. Si quieres, te voy a sacar una. Me encantaba a mí, pues, musculosas como las ves en la tele. Como que es un cuerpo diferente al de Barbie. Claro. Como si fueran sacadas casi casi del ring a transformadas en muñeca. Y tienen, exacto, está preciosa y tienen una combinación entre la cara más linda y detallada como una Barbie, porque es una cara más chiquita estética. Pero eso no quita que también traigan súper músculos y estén padrísimas. Por aquí abajo, vean que tienen, que tampoco llegaron a México. Están nuevas de Kabash-Bash. Está todo súper acomodado y eso es algo que me encanta, que hacen las dos. Acomodar, jugar, disfrutar de su colección. Vean. ¿Cuál es la que más te gusta de las que han llegado a México? De lo que ha llegado aquí a México, me encantó la línea de Party Pop Teenies. Se me hizo súper original que fuera un salón de fiestas, porque ninguna otra línea había sacado así un mini salón de fiestas. Y los accesorios pequeñitos, como puedes ver, pastel, las copitas, las mascotas. Y al mismo tiempo con la onda kawaii. Eso me encantó de estas muñecas. Por eso eran sorpresita, pero gracias a Dios, pues poco a poquito juntamos, intercambiábamos y completamos casi toda la colección. Y esta línea, la de Molangui Piu Piu, que la culpable fue Carlita, porque decía que estaban súper kawaii. Ella las había visto únicamente en estampita, lo que es así, de cosas de papelería. Y después cuando las vimos ya en tienda de autoservicio, dijimos, wow, si las trajeron, pues vamos a comprar algunas. Y así empezamos y juntamos pues casi todas. Y lo que más nos gustaba, el tamaño, lo kawaii y que vienen de disfraz. Y yo sé que de aquí, del fondo, también es parte favorita de Carlita. Cuéntanos por qué, Carlita. Rilakuma. Bueno, porque me encanta como la vibra que tiene Rilakuma, lo kawaii, lo pastel. Muy chistoso, muy gracioso. Y empecé, bueno, con mi mamá, a coleccionar Rilakuma por una amiga que traía una libretita de Rilakuma. Y entonces yo busqué Rilakuma en internet y me encontré remens y más cositas. Y pues desde ahí a mi mamá ya también le llamaron así. Y desde ahí las perdimos a las dos. Sí. Y aquí tenemos de las princesas que trajo Hasbro, de esta versión mini. En el castillo tenemos a todas. Vean, aquí está el barandal de la escalera con todas. Maravilloso. Y por acá, de Pini, tenemos las versiones de cuentos de hadas. Las mascotas de las princesas con todo y la casa. Vean eso, se mueve, se prende. ¡Qué belleza! Sí, puede subir la escalera. ¡Qué lindo! ¡Está increíble! Es que está todo aquí exhibido, acomodado. Y como dicen, ah, es que esto me gusta para hacer esto. A ver, cuéntame. En el castillo de las princesas dijimos, tenemos las princesas, sí. Ah, sus mascotas. Qué padre sería también el castillo como el de la caricatura. Ok. Entonces, por eso dijimos, bueno, pues nos animamos y lo arreglamos. Y así vemos otras piezas. Por ejemplo, también del castillo que sacó Pini Pong, que también me encanta a mí Pini Pong. Lo que más me gusta de esta línea son las caritas, que tienen doble personalidad. Ay, eso nos encanta para jugar que está contenta. Y ya la volteas y te guiñe el ojo. Ay, qué kawaii. Esto se me hace súper linda. Y en Onda de princesas también se nos hizo muy bonito y el tamaño. Y después que vimos el castillo dijimos, no, si se puede hacer, pues, un pequeño mini mundo de Pini Pong princesas. Igual la casa de los cuentos. Peter Pan, Campanita. Tenemos Trolls. Todos los sets que salieron de Trolls con esta nueva película. favorita puede ser la Baby. Que puede ser por aquí Poppy Bebé con su dientito. Ay, qué guay, qué belleza. Todos están maravillosos, pero me encanta lo que dices. O sea, ustedes llegan las piezas, juegan con ellas. Cuando las acomodan también juegan con ellas aquí. Eso está maravilloso. Acá tenemos más. Aquí tenemos esta versión que tal vez no fue el éxito que esperaban. Que es Pini, pero ya en la versión Trolls. Y la culpable fue Carlita. Porque le encantaba ver la serie de Pini. Y después cuando las vimos en versión Barbie dijimos, ay, guau, están bonitas. Podemos peinarlas, podemos también jugar. Y al mismo tiempo, pues, exhibirlas. Y por acá, estas sí no tenía el gusto de conocerlas. ¿Estas cuáles son? Cuéntanos. Ah, estas salieron ya hace tiempo, ya tienen algunos años. Fueron las chicas de Hello Kitty. Inclusive tienen un café. Es esta en otro lado. Pero a mí me encantó que estas muñecas como que trajeron una onda de vestido muy kawaii. Holanes, moñitos, las roqueras. Esta es la misma, pero en otro outfit. Y esas nos gustaron mucho. Salieron poco tiempo aquí en México. Yo las llegué a ver en tienda de autoservicio. Y en tienda departamental. Hace ya como unos cuatro años. Cuatro o cinco. Y es que de todo está precioso también. Estas niñas súper kawaii que tal vez llegaron antes de su momento. Ahorita podríamos decir que serían un hit mayor. Pero vean, hay de todo. Aquí está la versión mini. ¿Qué es el mismo? De las Kuku Harajuku. Exactamente. Y todo kawaii. O sea, hay de todo. No se van por una línea, por una idea en especial. Aquí está este del fuego del cielo. Y estos son los de McDonald's. McDonald's también. Vean. Es que hay de todo. Hay tanto aquí. Amo estos letreros. Porque está decorado todo. Y este es un centro comercial. Y aquí tenemos lo que es una sala de cine. Encontramos a los chicos de Hotel Transilvania. Pero cuéntanos. ¿Dónde salen estos? Estas maravillas. Que yo sé que más de uno estaríamos encantados. Como este set de Villanberg. Estas piezas. Una vez que fui a San Diego a visitar a mi hermana. Estaban muy de moda. Las cosas pequeñas. Y esta conexión es de My World. Que son como cosas reales. Pero hechas miniatura. Por ejemplo el cine que encuentras en Estados Unidos. Los AMC. La tienda de Klairs. Muy conocida por todos los accesorios. También los sacaron en tienda. La juguetería de Bill D'Aver. Y lo que más me encanta es que trae su bolsita. Como en la vida real. Uy sí. Los ositos. Y el osito. El salón de belleza del barniz de uñas. De esta marca OPI. También muy conocida. El Dairy Queen. Con sus helados. Yo quiero un helado. El pequeño hot dog. Con la cajita. Y los compramos. Y después ya lo armamos. Dijimos. Bueno. ¿Qué muñecos puedes poner aquí? Pues de todos. No hay por qué. Ahora sí que discriminar. Puras Barbies. Por esto. No. Si todos se pueden combinar aquí. Pues llevarse. Eso es lo. El chiste de jugar. Mezclar. Todo. Lo pequeño. Que no trae a lo mejor. Un placer. Que no le han hecho. Y tú lo puedes incluir en uno. Que tú misma haces. Eso es lo padre. Vean. O sea. Sí. Está muy lindo. Esa combinación de universos. Me encanta. Está la zona de. El baño. Y las nubes. Ven detrás. O sea. Todos son sets. Y sets. Y sets. Y justamente. Decías de que. Carlita es fan. De. Pin y Pon. Aquí está justamente. La pasarela. Y la escuela. Una pequeña casita. Es que todavía no salía. Lo que era la casa del estudiante. Entonces dijimos. Pues. ¿Cómo las combinamos? Entonces le dije. Pues vamos a hacer nosotros una. Entonces con cartón. Una caja de cartón la forramos. Después le metí así otra. Y le hicimos un cuarto. Otro cuarto. Pero pues unos paredes. Muy a nuestra imaginación. Como sería la pared de Julia. Que es aquí muy. Muy presumida. Entonces rosa. La de Miche. Pues de rayitas. Y ya las ventanitas. Y todo. Y después ya salió la casa del estudiante. Pues ya tenemos ahora sí que dos. Qué padre. Qué padre. Y sí. Aquí sigue con todo el mundo de Pin y Pon. Estas niñas. Están kawaii. Esas sí. ¿Quiénes son? Esas son kawaii world. También las sacaron ya hace como ocho años. Play sets. Pero a mí me gustaron. Pues más las puras muñequitas. Que me hacen muy kawaii con su mascota. Es algo que comentabas. Que eres muy muy fan de las muñecas. Pero las miniaturas se vuelven loca. Sí. Más que las muñecas. Podrían quedar primer lugar muñecas. Segundo lugar miniaturas. Polly Pocket en las diferentes evoluciones que ha tenido. Porque no es de la última línea. Ni de. O sea. Hay varias líneas juntas. Sí. La que más nos gustaba fue la primera. En como pequeñas Barbies miniatura. Pero muy lindas. Me encantó esta. La pude conseguir también gracias a mi hermana. Que es la prima Pia. Con Polly. En la película. Cuando iban al centro comercial. Al hotel. También en el hotel Gran Plaza. Y de ahí la segunda línea. Ya creo que fueron como de estas. También les cambiaron la carita. Pero seguían teniendo ese toque así muy bonito. Y por eso también nos animamos. Y de este coche. Lo que me encanta es la limonchina. Pero es la que puedes hacer grande. Ok. Haces coche. Y que tiene sonido. Toca la música. Aquí con su ser. O muy ochentera la música. Está increíble. Y aquí podemos decir. ¿Cuántos años llevas coleccionando, Caro? Pues así. Empezó como gusto. Y después ya cuando me di cuenta. Que tenía muchas cosas. Dije. Ya es una colección enorme. Se puede decir que como desde 2008, 2009. Más o menos hasta la actualidad. Mira. Aquí estos sets. Es en serio que les digo. Aquí es cuestión de tener el tiempo y ver. Porque yo sé que no son ternurines. Pero podríamos decir que para referencia de muchos son como ternurines. Y son los sets. Están maravillosos. Sí. Son los Little Bootsies. Y los puse. Bueno. Es que este set me encantó por las mini plantitas. El cactus. Chiquitos. Y también por acá abajo. Sí. Tengo algunos animalitos. Algunas familias. Pero también sus play sets. Pues son el tamaño ideal para polipocket. Oh. Sí. Tienes toda la razón. Caben por la puertita. Y puedes jugar a que van a la. Ahora sí. Que a comprar plantitas. Aquí tienes más accesorios. Y sus bolsitas. Están sus regaluritas. Entonces. Ahora sí. Que puedes combinar. Cuando tengas danas todas con Little Bootsies. Y cuando quieras muñecas. Pues les pones la polipocket. Allá hay sets. Que podemos decir. Están esperando jugar. Y es bonito. Porque tanto Carla. Como tú. Juegan aquí. Sí. 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 Jugamos las dos. Y lo que siempre le digo. Lo pones otra vez en su lugar. Si no. O sea. Es una revoltura. Que. Que pa' qué te pueden ser. Y tenemos las Herdorables. O sea. Hay. Desde Rosita Fresita. Hasta Minions. Todo aquí. Porque todo es kawaii. Todo es lindo. Sí. Estas también son las Best Funny Friends. Esas sí llegaron aquí a Tienda Departamental. Y se me hacía súper lindo. Que traquearan también su mascotita. Y abajo. Tenemos. A todas las Shoppies. Sí. Casi todas. Las Little Cycles. Ya no hubo lugar para ellas. Pero. Les pondremos otro lugar. Pero de las primeras. Las primeras amigas básicas. Aquí tenemos. Rainbow Kate. Jessie Kate. Por ahí anda. Popette. Y ya las otras generaciones. Que poco a poco fueron saliendo. ¿Cuántas te faltan para tener todas? Me faltarían nada más las de las cómics. Que salieron. Creo que fue San Diego Comic Con. Que es una rosita. Me parece que es Bobolesia. Y la primera dorada de otra San Diego Comic Con. Y ya. Serían. Exclusivas. Todas. Me encantan las LOL. LOL Surprise. En el final. Bueno. Hasta atrás. LOL se ha caracterizado por sacar ediciones conmemorativas. O regresarnos a ciertos personajes. Aquí tenemos a Elvis. Tenemos a Michael Jackson. En una versión muy kawaii. Muy tierna. También. Y estas fueron también de edición especial. La sacó Amazon. Ok. Muy de angelito. Y aquí el chico malo. Me encantó el contraste. Preciosas. Y ya tienen también de las que traen cabellito natural. Así de estas. Esa se me hizo una colección muy bonita. Y mi favorita de estas es la brujita. Me hace muy linda. Y hay tantas, tantas cosas. Aquí abajo tenemos el Hotel Transilvania. Lo que me encanta de este hotel. Que es muy tenebroso. Porque la música que pone es así. Y por aquí si le haces click en la llave. Puedes oír pasos. O como que tocan. Se me hace también muy bonito. Como para Halloween. Ponerlo en display. Muy tenebroso. Increíble. Y aquí tenemos la cafetería de Mavis. Sí. Con Frank. Que es muy curioso. Y el mesero. El que se me hace muy original. El pescadito. Y el piso. Y aquí justamente tenemos la versión de Pin y Pon. Las Van Princesas. Sí, las Van Princesas. Lo que es más como tipo Halloween. Y las brujitas. Sí, ese playset también se me hace increíble. Porque me gusta mucho la... Aquí la ollita. Y por abajo tiene un apagador. Le pones la luz. Y aquí ya se ilumina la olla. Me hubiera gustado que el apagador hubiera estado acá arriba. Para no tener que estar moviéndolo, claro. Abajo. Ya aquí sí entramos a una sección donde nos cuesta más agacharnos para no tirar las cosas. Está Peppa Pig. Toda la familia en su coche va muy contenta. Ahora sí. ¡Uy! ¿Y ese también es responsable de Carla o no? Carla. Carla fue la responsable de Peppa Pig. Y cuando vio a este que era el personaje favorito de Peppa, así me dijo el señor Papa. ¿Verdad, Carlita? ¡Ay, ese sí lo quiero para jugar con el señor Papa! Y entonces ya dijimos, ok, lo agregamos a la colección. Y ya está aquí acompañando a Peppa. También de este... Esta, el centro de las artes, ese también fue responsable de Carlita. Porque le gustó mucho Peppa vestida de bailarina. Y se me hace muy original sus colores, así pastelitos, su coronita. Y también fue la responsable de Carlita. Son súper tiernos. Al igual que la casa grande. Cuando mi papá vio que yo llegaba a esa casa, dijo, ¿y dónde vas a meter eso en la maleta? Dije, ¿de qué cabe, cabe? Y el dinosaurio de George, ese se parece a las iguanas que tengo, se me imagina. Muy chiquito. Mira, aquí está la iguana. Ahí está el dinosaurio. Y aquí tenemos las shoppies. Pero en esta versión de Happy Place. Ajá, es la casa que sacaron para que tú diseñaras, porque me encantó a mí esa idea que era la casa como la de la primera edición, pero los colores más vivos y una planilla de estampas. Entonces tú las estampitas, pues ya las pegabas donde tú querías. Por ejemplo, aquí pusimos el radio. Por aquí las velitas, a tu gusto. Y les podías combinar a play sets que sí trajeron aquí como el de la pintura y este de la cocina. Esto se puede decir que es mi favorita de este play set, porque está como enseñando la lengua y trae aparte su accesorio, que es su vaso de leche. Su galleta. Ay, qué bonito. Entonces se me hace muy linda. Y veo que Carlita tiene ya una de mis favoritas, que creo que también son favoritas de ella, la Spinny Pond. Pero estas cambian el color del cabello, esa lucecita, no sé si la alcanzan a ver. Bien, porque tenemos mucha luz, pero tienen un sensor atrás. Entonces ustedes la colocan en algún lado y absorbe el color. Ahí está. Cuando empezaste a coleccionar de nuevo o ya meterte a coleccionar en este afán que hay cosas tan lindas, es porque te diste cuenta que había muchísimas cosas. Sí, sobre todo, pienso que en la colegad hay mucho más marcas que en los 80. Eso de entrada es mucha competencia de marcas que hay. Pero con cosas tan bonitas que haces, dices, ay, como que sí vale la pena desembolsar un poquito. Me encanta la casa que tienen aquí. Sí, eso también le pusimos luz y abajo también puedes abrirle. Está apagada la luz, pero... También se puede entrar. Sí. Y le pones pues mueblecitos, que esos son, así que pues genéricos y de otras muñecas, pero combinas todo y puedes jugar. Y justamente acá tenemos The Little Pet Shop con esta mancuerna que sacaron con las Bright. Lo que me encantaba de las Bly de antes, sus ojos con pestañas. Ay, súper lindas. Abajo, las chicas súper poderosas. Sí. Sí, a mí esas las empecé a juntar porque a mí de chiquita, ya no tan chiquita, pero me encantaba ver sus caricaturas. Y dije, guau, qué padre que las saquen en muñeca. Y que yo quiero poco a poquito todas. Y así es como que los Playzers ya después desaparecieron. Sí, es lo que contamos a veces. Hay cosas como estos niños que llegan, algunos los aman, otros no tanto, pero de repente puede que desaparezcan y es mejor. Ahorita que los vi, los compro. Y estos niños que también me están siendo una sensación. Todos kawaii, llenos de brillo. Sí, sus pestañas, sus ojos se me hacen muy, muy lindos. Como de cristalito, pero en realidad es plástico. Carlita en parte es culpable de estos. Porque empezó con uno que lo estaba viendo en la tienda y dijo, ay, qué lindo, mueve sus ojitos, cómprame uno. Ah, ok, llevamos uno. Ay, pero necesito un amiguito. Y ahí empezamos otra vez. Me encanta cómo se hacen cómplices las dos. Y es de, ay, mira, me gustó. Estas muñecas que son de Tommy, de Takara Tommy, justamente. Y están preciosas. Aquí tienes colecciones y colecciones tan lindas, tan kawaii. Como los Hashimal, que son esta versión mini, Mystery. Y me encantó a mí de Speedmaster la luz que les pusieron. Después voy con el ritmo. Y de noche, pon los Speedplay, se ve increíble porque salgan con toda la luz. A ver, se que prenden. Aquí están las lamparitas. Y aquí tenemos el Hashimal. Sí, que sean transparentes, sean maravillosos, que tengan texturas. No, está, estamos llenos de cositas. Las nadas que sacaron, es una súper palomita para Speedmaster que los haya traído. Están muy lindas las alitas y naces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!